Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo Quarry en The Witness. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que activar el láser de la cantera. Lo que tendremos que hacer es completar todos los puzles que muestro a continuación. Muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias.